¡Luci! ¡Un aplauso! ¡Eh! ¡Luci! Soy negra, guía, ciega y homosexual. Lo tengo todo. Buenas tardes, señores y señoritas. ¡Un aplauso! ¡Eh! La milonga del marinero y el capitán. La milonga del marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad. Y por el mar ahora descansan juntos los dos. Fue con la lucha loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue calder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Ay, qué linda! Ya no era joven, fue en el aután y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa puesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue calder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos, vamos! Salen y los sobres solos bajan a los bares y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón, le tiras el ritmo de esta bilonga, que es la bilonga de marinero y de capitán. Fue por una rubia loca, que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía pero también, que fue mirarla y fue perder. Todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!